¿Qué es lo que constato en mis giras? 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 Sí, seguramente. ¿Qué es lo que constato en mis giras? Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco. Donde está el problema es el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así. Sí, pero hay formas de ponernos de acuerdo. Esta misión, esta tarea, ya nos falta mucho. Son dos años menos, veinte meses, veintiún meses. Entonces, estamos bien. Ayuda el deporte, ayuda a caminar, ayuda el béisbol, el fútbol, el básquet, todos. Y decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Que hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse. Ánimo. El fin. De la vida pública política. Y ya no vuelvo a publicar hasta tres, cuatro años hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir. Pero es un libro que ya les he explicado, que me va a llevar varios años, que es una investigación. Voy a reunir toda la bibliografía que necesito para escribirlo. Y voy a publicarlo en tres, cuatro años después que termine. Y va a ser sobre el pensamiento conservador en México. Una investigación. Hay un libro parecido. Bueno, hay dos. Hay uno de García Cantú, que se llama El pensamiento reaccionario en México, o algo así. Buen libro. Pero, más que nada, es un análisis y la exposición de ciertos documentos históricos a lo largo de la historia. ¿Cómo? El pensamiento de la reacción mexicana. Y hay otro que se llama El conservadurismo en México. Así como don Jesús Reyes Heroles escribió que es un buen libro. El liberalismo mexicano. Ya está por resolver la cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Para el 6 de diciembre. Se pospuso. Para el 6 de diciembre. Pero pues es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores. Quiere seguir manteniendo a los plurinominales. Quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos. Quieren que sigan los partidos nombrando sobre todo a los partidos al servicio de la oligarquía conservadora. A los consejeros no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El INE no se toca. entonces lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral no la reforma constitucional sino una reforma electoral que no se contraponga que no viole la constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia constitución con precisión si sigue detenido o no. Esto se dio a conocer ayer por el periódico Milenio quien sabe cuál es su fuente desde luego debe ser una agencia estadounidense porque ni modo que se esté buscando ¿no? en la lista de todos los presos si están o no están alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información pero también hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información ya lo está haciendo relaciones exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública hoy hoy se va a saber si no está preso hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años aquí en el país hay también denuncias presentadas pero pero como que es todavía muy temprano como que en el transcurso del día mañana se va a saber todo entonces no es que como lo plantea Krause muy vivillo dividan su voto para que haya equilibrio no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales entonces se necesita el equilibrio del Congreso nada eso es para tener al presidente atado de pies y manos es como lo otro que inventaron que ya está en la Constitución los gobiernos de coalición que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo que es un gobierno de coalición que se hace una alianza y ya cuando se llegue al gobierno tres secretarías para un partido cuatro para otro cinco para otro se reparten del pastel imagínense si en una circunstancia de crisis cuando se requiere una transformación se va a poder avanzar en beneficio del pueblo no el gobierno se fracciona no hay un plan para transformar es mantener a la cúpula cooptada comprada y el gobierno paralizado sin atender al pueblo eso es lo que han venido promoviendo informamos sobre la pandemia de COVID en México y generar un comentario en el mundo empiezo comentando sobre el mundo afortunadamente las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron en este momento solamente la región de Oceanía el Pacífico Sur tiene un incremento sostenido de casos en particular la región europea la región de América del Norte que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad eso es alentador porque obviamente como hemos comentado siempre en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo puede afectar a cualquier otro país incluido el nuestro en nuestro país como alertamos también desde hace varios meses desde el verano después de un periodo de descenso podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios esta situación es la que estamos presentando aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45 en este momento estamos en la semana 48 empezó un incremento progresivo pero afortunadamente el incremento no es acelerado es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas justamente a partir de la semana 43 vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior pero pueden ver la curva es un crecimiento por el momento mínimo lo que se aprecia en el punto final de la curva en el lado el extremo derecho según lo que ven ustedes directamente si vemos en la siguiente imagen por su parte el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4% para las camas generales les decía yo ayer de que una diputada Armendariz fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar y dice Denise Delecer allá en la Feria de Guadalajara aquí me siento tranquila protegida porque en el Zócalo me tratan mal no debería de tratarla mal en ninguna parte a nadie pero si da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos escritores periodistas pues tienen sus espacios ¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara? Padilla exactamente ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? ¿Pero cuánto tiempo tiene? A ver vamos a sacar la cuenta de Salinas ¿De Salinas para acá cuánto es? ¿Ah? 95 ¿27 años? ¿Sí? ¿Y él pone a los rectores? Perdón pero lo va a decir hay una fuerte disputa entre pues el caciquismo de Enrique Alparo y la dictadura de Padilla lo triste de todo esto es que están utilizando de carne de cañón Alparo pues a todos sus empleados que los lleva a las protestas y Padilla a los estudiantes de la UDG de todos los niveles decirles que es muy probable que viaje yo a Perú el día 14 de diciembre para la reunión de la Alianza del Pacífico nos reuniríamos en Perú el presidente de Chile no sé si ya se invitó al presidente de Colombia Pedro Castillo presidente de Perú el presidente Lazo de Ecuador y asistiríamos nosotros yo iría a ese encuentro a esa reunión porque además vamos a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo y creo que usted había mencionado cuando estaba con el presidente Boric que iban a intentar llegar a acuerdos para resolver el asunto de Perú y las posibilidades de viajar del presidente eso fue el acuerdo el que llegaron hay alguna otra parte que acordaron no básicamente me consultaron se reunieron ellos el presidente Pedro Castillo y el presidente Boric antier trataron el tema yo le pedí al presidente Boric que lo consultara con el presidente Castillo y ya me hablaron para decirme que si estaba yo de acuerdo en que la reunión se llevara a cabo el día 14 y ya respondí que sí sabíamos que nos íbamos a encontrar pues un gran rezago mucho atraso mucha corrupción y debo de confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba sí tenía yo una idea pero no el gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría una banda de malhechores me sorprendió porque en todo en todo en todo en todo en todo encontramos corrupción y hemos ido limpiando limpiando y limpiando ya no terminamos pero fue muy bueno el que se definieran prioridades por eso la política la administración pública no admite improvisación no es de ocurrencias entonces ¿qué hicimos? pues aplicamos una fórmula miren esto que está pasando en Estados Unidos está raro con este señor Villarreal que alguien da a conocer que ya no tenga el registro de los presos y este queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema pero vamos a seguir pidiendo que nos informen aquí sí pero el asunto es lo de Estados Unidos tendría que entregarlo a México que no le hagan el tiempo eso es sí pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no este regresan los liberan no tiene por qué salir porque la condena es a muchos años pero ahora ya solamente solamente que haya un acuerdo si se dé el acuerdo de todas maneras nosotros tendríamos que actuar si hay denuncias en México pues hay que actuar bueno antes era yo este el rey del cash luego el rey de la carrera y ahora resulta que soy pues el rey de la magia negra nosotros respetamos todas las creencias todas las religiones los libres pensadores pero este Pedro Ferriz porque eso no es este coraje odio eso es este ya pues una caricatura de de protesta de cuestionamiento de crítica no no pasa de eso que así jugaba uno béisbol y todo sin zapato este miren como dice es un secreto a voces así es así AMLO recurre a diario a brujería santería magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder ya tuvo lo que quiso ahora va de regreso eso se llama karma o justicia divina muy bien y nos dieron momentos de alegría de felicidad y también de esperanza y como suele pasar hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina entonces lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito pero eso corresponde a el sector privado también si nosotros tenemos que ayudar lo hacemos sobre todo por el entusiasmo de la gente por el respeto que merece la gente esa es mi opinión y este también puse lo de los pero nos vamos a ver el día 14 que vamos a ir a Lima Perú hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar y va a estar también el presidente de Chile estaba por confirmar al presidente Ecuador esto para el día 14 de diciembre también ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el día 9 y 10 de enero eso es lo que tenemos hasta ahora esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden de esta cumbre en la ciudad de México pero si tenemos ese compromiso con el presidente Gustavo Petro que es un gobernante muy responsable y ya tenemos mucha confianza creo que Colombia avanzó mucho felicito al pueblo de Colombia por la elección de su presidente les voy a dar a conocer la encuesta de hoy de la que se hace desde Estados Unidos una empresa todos los jueves miren como estamos sigue Modi arriba pero ya menos pero a esto me refiero de que no hay polarización pero pues este está en su derecho como todos no podemos pensar todos lo mismo yo estoy dando nada más mi opinión pero así está y también son los sectores a los que estamos apoyando más por humanismo porque que darle más al que tiene menos la justicia significa eso no puede haber trato igual entre desiguales pero también sectores medios que no son fifís ni aspirantes al fifís porque también no cualquiera puede ser fifí yo no me voy a meter pero sí voy a apoyar al que gana la encuesta es decir al que el pueblo elija con este método a ese voy a apoyar mujer o hombre y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método porque no hay favoritismo los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera me siento yo muy contento muy satisfecho no son iguales porque cada quien tiene su personalidad su criterio su formación pero son gentes con mucha experiencia sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación no tuviésemos relevo pero a nosotros ahora sí que este nos sobra capacidad en el caso de Veracruz pues es lo mismo es el método este se tiene que hacer una encuesta y van a ser los veracruzanos los que van a decidir rocío rocío está terminando la refinería de dos bocas no viene aquí a Veracruz pues están en su papel es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible no hace más que denunciar criticar questionar insultar pero no hay de imaginación no hay talento como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores por eso no han podido y nos acusan de todo así está lo del huachicol esto es de ayer 5.6 o sea son 5.600 barriles diarios lo que se robaron ayer en todo el país y el promedio es este 5.600 cuando entramos estaba así miren se llegaban a robar 80.000 barriles diarios aquí tomamos una decisión fuerte y empezamos a bajarlo y ahí lo llevamos tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina aquí en Veracruz hemos logrado disminuir bastante el huachicol seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla y qué bien que preguntas porque debe saberse que se hizo una reforma a la Constitución y es delito grave al que se le detiene no tiene derecho a fianza y a veces no se sabe pero sí se está castigando mucho nos van a visitar el presidente Biden el primer ministro Trudeau porque va a haber una cumbre de países de América del Norte que tiene que ver con el tratado también acuerdos bilaterales México Estados Unidos México Canadá esto para el 9 y 10 de enero lo que estoy pensando es que la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau y ahí sí quiero en esa cumbre de América del Norte tratar de nuevo lo de la integración de América porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respeto a nuestras soberanías a México le está yendo bien entre otras causas razones por el tratado México es de los países si no es que el país más atractivo para la inversión extranjera por el tratado con Estados Unidos y Canadá y no 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 ¡Gracias!